Bueno, nuevamente estamos recordando las cosas que puedes tú aprender con una cuestión visual. Ahora vamos a hacer otros ejercicios de traducción del lenguaje algebraico. Recuerden que solo son las expresiones algebraicas, números y letras, mas no se está pidiendo que resuelvan el ejercicio. Vamos a hacer otros ejemplos por acá. Ahora tenemos que nos dice el libro Margarita es 15 años mayor que Silvia. La suma, la suma de sus edades es 41. Aquí el libro nos pide que determinemos, que termina las edades de Margarita y Silvia. Entonces, volviendo a nuestra manera de resolver los ejercicios, vamos a determinar quién va a ser X. Y en este caso tenemos que X le vamos a dar el nombre de Silvia. Y a Margarita le vamos a poner X más 15, porque dice que Margarita es 15 años mayor que Silvia. Y aquí le vamos a poner Margarita. Entonces, como nos indican que la suma de las dos debe dar 41, entonces le ponemos X más, X más 15, va a ser igual a 41. Entonces, esta es mi expresión algebraica. Esto que está aquí es mi expresión algebraica y es la que me interesa, ¿no? Para componerla un poquito, para maquillarla, voy a sumar los dos términos semejantes, que en este caso es X. X más X me va a dar 2X más 15 igual a 41. Y ya se ve un poquito más estética nuestra expresión algebraica. Entonces, ya con esto puedo resolver el problema, pero no me interesa resolverlo ahorita, no me interesa, no es mi problema ese ahorita. Lo que yo único que quiero es que comprendas tú cómo puedo traducir esto que está acá, en lenguaje común, al lenguaje algebraico. Determinamos otro problema. La edad de Estela La edad de Estela es la mitad de la de Betty De la de Betty La de Juanita La de Juanita Es el triple De la de Estela De la de Estela Y la de Eugenia Es el doble De la de Juanita Si las cuatro edades Si las cuatro edades suman 132 años ¿Qué edad tiene cada una? Entonces, volvemos nuevamente Entonces, volvemos nuevamente Vamos a leer El problema Para que podamos determinar Quien va a ser nuestra X La edad de Estela Es la mitad De la de Betty La de Juanita Es el triple De Estela Y la de Eugenia Es el doble De la de Juanita Entonces, X va a ser Betty X es igual a Betty Entonces, Estela va a tener la mitad de Betty Entonces, Estela le vamos a poner X entre 2 Es igual a Estela Y Juanita es el triple De la edad de Estela Entonces, como es el triple Le vamos a poner X entre 2 Igual a Juanita Y aquí le vamos a poner Que Eugenia es el doble De Juanita Entonces, vamos A meterle aquí El doble Que va a ser 3 Paréntesis X sobre 2 Cerramos paréntesis Y esto se va a llamar Igual a Eugenia Entonces, mi expresión algebraica Quedaría A Betty primeramente Vamos a sumarle La edad de Estela Que es X entre 2 La de Juanita Que si multiplicamos 3 por X Me va a dar 3X sobre 2 Y con la edad de Eugenia Que va a ser 3 por 2 6 Sería 6X Sobre 2 Y esto dice Que va a ser Igual a 132 Almos 132 Almos Entonces, ahí quedaría Mi expresión algebraica Ya podemos Sumar términos Semejantes Si es que Así lo deseamos Para que podamos Realizar nuestras operaciones Si Quieres Podemos maquillarlo un poquito Vamos a poner X Más Vamos a Vamos a sumar Estas fracciones Que es X Más 3X 4X Más 6X Sería Sería 10X Dividido entre 2 Que va a ser igual A 132 Almos Y como 10 es 10 entre 2 es 5 Entonces me va a quedar X Más 5X Igual a 32 A 132 Entonces Así quedaría Simplificada Mi expresión De las edades De estas 4 personas Entonces Como Puedes observar Solo hay que irse Llevando Por lo que dice El texto Para poder Realizar Mi Ecuación No Solo hay que irse